A las afueras de la escuela Quebradillas, en la vieja metrópoli, los padres de familia afirman estar molestos porque sus hijos, que cursan cuarto grado de la escuela, no reciben lecciones desde agosto del año pasado. El problema principal, según ellos, se debe a la falta de un docente. Pasado dos meses y no han hecho nada, solo nos dicen que ya casi, ya casi, ya casi y evidentemente no vamos para ninguna parte, ya estamos cansados de estar preguntando, preguntando y no recibimos nada, nada más que ya casi, ya casi y la plaza sigue ocupada. Desde febrero están sin docente ellos, contamos con la situación de que desde septiembre del año pasado el grupito se fue la maestra de huelga, entonces nuestros niños se están viendo afectados no solo por la huelga, sino por la falta de docente estos dos meses. Se nos decía que se iniciaba con repasos para ellos, para recuperar las lecciones del año pasado y en este momento ellos no han podido ser evaluados, no se les va a evaluar absolutamente nada. Vengo la semana siguiente que entraron las clases y ya me comenta el profesor, el director, perdón, que los chicos están ahí esperando porque la plaza está ocupada, porque resulta que desde octubre renunció ese profesor, ese maestro y le están pagando desde octubre y no ha liberado esa plaza y no se puede liberar esa plaza o no la han liberado, no sé qué es lo que está pasando en realidad. Y hasta que se libera esa plaza, no mandan maestro. El Ministerio de Educación Pública abrió un expediente disciplinario por ausentismo de un maestro de apellido Soto Ramírez de este centro educativo, tras una denuncia del director. He de manifestar que esta causa disciplinaria que se inició en contra del docente, como lo dije anteriormente, es por ausencias, no tiene relación alguna con el tema de salida del país durante el periodo de huelga que se llevó a cabo el año pasado. En el MEP estarán nombrando a otra persona en el puesto para que los alumnos puedan seguir con sus clases y con el ciclo lectivo de este 2019.